Con su venia, diputado presidente, estimados diputados y diputadas de la 66 legislatura, medios de comunicación y público que nos acompaña, buenas tardes. El impuesto sobre la tenencia o uso vehicular es uno de los impuestos que más rechazo social tiene, pues una gran cantidad de la población cuenta con al menos un vehículo, como medio de transporte familiar. Es repetitivo lo que estoy diciendo, pero es lo que ha habido el sentimiento de la población. La tenencia es una contribución que han pagado año con año los hogares que poseen un automóvil, con base en el valor del mismo. Por mucho tiempo, la población ha externado su descontento, pues considera que es injusto y que reduce los ingresos de las familias. Tras escuchar con atención estos reclamos, la actual administración comprendió la necesidad de eliminarlo. Hay que reconocer de que irresponsablemente la administración anterior, sin tomar en cuenta lo que sucedería, la eliminó. El licenciado Manuel Velasco Cuello, gobernador constitucional del Estado, tuvo a bien dar a conocer la decisión de su gobierno para que en la representación y en la presentación ante el Congreso del Estado del Paquete Fiscal 2016, se eliminara el ingreso por concepto de la tenencia vehicular. Al desaparecer la tenencia se beneficia sobre todo a los hogares que más esfuerzos les cuesta adquirir un vehículo. Las familias con ingresos limitados tienen que ahorrar durante mucho tiempo o comprometer pagos a crédito por varios años, para contar financieramente con un automóvil en su patrimonio. Por eso la tenencia resulta un costo adicional que impacta negativamente en los bolsillos de la gente. Al liberar a los ciudadanos de esta carga se incrementa su ingreso familiar. Los hogares pueden estar en mejores condiciones para adquirir un automóvil e incluso deslindar ese ingreso a otros bienes y servicios. Por ejemplo, una familia de ingreso medio que cuenta con un automóvil que aproximadamente siete años de antigüedad del 2014 tuvo que desembolsar 2.500 pesos por concepto de tenencia vehicular. Esto equivale a 3.5% del ingreso anual de la familia, lo que pudo haberse destinado a educación, medicinas o esparcimiento. Es un hecho evidente que en nuestro Estado muchos ciudadanos adquieren vehículos nuevos y los matriculan en otros estados de la República, porque en esas entidades les otorga beneficios y facilidades para tal aspecto. De eliminarse se evitaría que los ciudadanos chiapanecos adquieran y emplaquen sus vehículos en estados vecinos y con ello se aumentaría la derrama económica en nuestro Estado. La propuesta tiene además un beneficio colateral que sería el mayor control del parque vehicular que circula en Chiapas, generando mayor seguridad a los ciudadanos de nuestra entidad. Considerando que después de la vivienda y el automóvil es el bien de mayor valor que poseen las familias, debemos promover acciones precisamente para que los ciudadanos vivan mejor y optimicen sus ingresos. Como fracción parlamentaria de Movera Chiapas, nos pronunciamos a favor del bienestar de nuestra sociedad, por ello apoyamos la propuesta de eliminar la tenencia vehicular y felicitamos al señor gobernador por esa decisión. Indiscutiblemente que Manuel Velasco pasará la historia por cosa buena. Es cuanto, señor presidente.